Miles de estudiantes, administrativos y docentes de la Universidad de Costa Rica marcharon desde el Petil rumbo a la Asamblea Legislativa para exigir que se respete el derecho a una educación pública de calidad para todas y todos y que no se recorte el presupuesto del Fondo Especial de Educación Superior, FES. Una vez más se sale a las calles para reafirmar a la universidad pública como uno de los pilares más importantes de la democracia costarricense ante manifestaciones que amenazan su estabilidad presupuestaria. Los estudiantes sostienen que debilitar el presupuesto en educación universitaria es reducir cupos y becas para estudiantes pobres y frenar los planes de regionalización en zonas alejadas como Santa Cruz, Golfito, Limón y Punta Arenas. La lucha del FES tiene que ser en conjunto no solo de la Universidad de Costa Rica sino tiene que aglutinar al movimiento estudiantil de todas las universidades tanto de la UCR, del TEC, de la UNA, de la UNED porque son las que se ven afectadas y esto también en conjunto con los trabajadores porque una mala negociación del FES no solo afectaría a los estudiantes sino también a los trabajadores de la universidad entonces en ese sentido es que a nosotros nos parece bastante importante luchar por un sexto combino FES que realmente garantice estabilidad para las universidades y crecimiento. La movilización de hoy la centramos en tres ejes fundamentales el primero de ellos es para exigir un representante estudiantil en las mesas de diálogo y negociación entre el Consejo Nacional de Rectores y el Poder Ejecutivo nos parece totalmente inaudito que una población cercana a los 125 mil universitarios no tenga ningún representante en esas mesas de diálogo y negociación también salimos hoy a las calles para repudiar todos los intentos de diputados en la Asamblea Legislativa por privatizar la educación superior pública. Al final de la marcha los representantes del directorio de la Asamblea Legislativa sostuvieron un encuentro con el rector y vicerectores de Administración y Vida Studentil de la Universidad de Costa Rica para consensuar posiciones respecto al presupuesto de las universidades públicas. Para nosotros, para la Universidad de Costa Rica es una circunstancia que celebramos pero sobre todo celebramos el que el señor presidente interino de la Asamblea Legislativa haya abierto la posibilidad para que en fechas próximas podamos conversar con todo el directorio legislativo sobre asuntos de pertinencia para la educación superior pública estatal. Las consecuencias del recorte presupuestario del FES van desde reducción de cupos de admisión, falta de inversión en infraestructura, nuevas carreras, entre otros.